Estamos ya víspera de la gala, que el próximo jueves estamos trabajando en ello, recibiendo las invitaciones, la contestación de las invitaciones. Quiero agradecer públicamente cada uno de los clubes que se vuelcan, porque la verdad que queremos dar un aspecto positivo de ese Teatro Municipal Florida. Y por supuesto agradecer el trabajo de la delegación de deporte, porque son los que al fin y al cabo yo soy donde me fijo. Yo soy la imagen, pero detrás mí hay muchísima gente trabajando, cada uno de los técnicos de la delegación de deporte, que en su parcela hay que agradecer el trabajo que realice. Y como bien dice, invitar a todos los algecireños a votar, a votar porque todavía está abierta hasta mañana la votación por internet. Hemos intentado, desde que este equipo de gobierno se hiciera cargo de la responsabilidad de la ciudad, hacerlo transparente y hacerlo partícipe a cada uno. Con los medios de comunicación, con los clubes, dándoles su sitio a los clubes y por supuesto a los ciudadanos que pueden votar a través de internet.